Hola Sadaquistas, en esta oportunidad quiero decirles ¡Feliz Año! Y esperemos, comencemos este año con nuevas, nuevos videos, nuevas cosas, nuevas, todo nuevo Y así, súper chévere, ¿no? Y nada Sadaquistas, quiero interpretarles para el día de hoy, este miércoles, el primer miércoles del año 2013 Quiero interpretarles una canción que se llama ¡Pregúntale a Sofía! Y aquí va Y bueno, eso es todo amigos, nos vemos en un próximo video, bye ¡Feliz Año! 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 ¡Feliz Año!